Tanto que Berlusconi ha marcado las tres últimas décadas en la política italiana, una carrera en la que siguió hasta el final. Así que, ahora Begoña, volvemos contigo. Muchos se preguntan cómo puede afectar su muerte a su partido, a Forza Italia y a la coalición de gobierno. Sí, desde luego que es una gran incógnita porque cualquier decisión en torno al partido, cualquier nombramiento pasaba por Berlusconi. Nunca nombró a un sucesor, aunque muchos piensan que el heredero natural, su número dos, sería Antonio Tajani, actual vicepresidente del gobierno, aunque últimamente también ha ganado mucho peso político dentro de Forza Italia, su actual compañera, Marta Fastino, que también es diputada. Por no hablar de los problemas económicos, la deuda del partido estaba avalada directamente por el patrimonio de Berlusconi, que ahora pasa a sus herederos. ¿Y cómo va a afectar esto al gobierno de coalición? Es otra, como decíais, de las incógnitas, porque, sobre todo, el papel que ejercía Berlusconi en el tripartito era como un nexo de unión y, sobre todo, limaba diferencias entre los otros dos socios, entre Giorgia Meloni y Matteo Salvini.